Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atala. De regreso en lo que es la pizarra de la televisión dominicana de noche con Manny. ¿Eh? Tarzán. Dime a mí. Tú sabes bien que a veces no todo lo que ven chama, nuestros ojos, puede darlo por cierto. Tú no has visto a veces situaciones que a veces tú crees que viste lo que tú viste y no viste lo que realmente era. Me ha pasado, cinta borracho. Ajá, el micrófono de chama, hello, hello, hello. Y ese trabalengua. Dime, ¿eh? Y ese trabalengua. ¿Cómo fue? Tú sabes que tú eres gago. Ah, está bien, chama, dime a ver chama, toma. Bueno, el licor hace mucho milagro. El licor hace mucho milagro. A veces cuando, bueno, más que todos los hombres. Que le encanta tomar y ir a party, a rumba, y se toman todos los licores. Ajá. Y después ve todo bonito y cuando amanece ve toda la realidad. Mira, chama. Es otra. Lo que vamos a ver. Háganla, mía. Háganla. Ok, bien. Salud. Linda, ve. Ok. Lo que vamos a ver, amigos televidentes. Mire, mire, no vaya a creer que es lo que usted está viendo. Porque si usted está creyendo lo que usted está viendo en la pantalla, usted tiene la mente sucia. ¿Oyó? A ver, con la primera fotografía, señor director. Usted tiene la mente sucia si usted piensa que eso es eso. ¿Eh? ¿Usted cree eso? Talzán. Ah, hey. Susan, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno. Playa, playa. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay ahí, Susan? Dime. ¿Eh? ¿Eh? ¿No mueven la playa? Bueno, mano. ¿Eh? ¿Un camarógrafo atrevido o un fotógrafo? Eso es un paisaje. Un paisaje. Eso es. Tremendo paisaje. Eso es una lámpara. Es una lámpara. No vaya a creer que es otra cosa. ¿Eh? Yo pensaba que no mueven la playa. ¿Cómo fue? Ahora, la siguiente fotografía. ¿Eh? ¡Eh! 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 No crea lo que sus ojos están viendo en la televisión. Eso parece una cosa prohibida. No, no. Susan, ¿qué? ¿Y es de madrugada? ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? Chama, 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 ¿qué es eso, Chama? Un dedo, Manny. Ay, el dedo. Ahí está. Un dedo. Oye, porque a simple vista, usted está viendo lo que la gente de mente sucia piensan que eso es, pero eso no es. Confía sobre la mente sucia, confía sobre la mente sucia, confía sobre la mente sucia. Confía sobre la mente sucia, confía sobre la mente sucia. No, tú siempre tienes... A ti hay que la bajarte la estela. Con jabón. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Una fémina agarrando a un perrito. ¿Cómo fue? Una mujer orinando, veo ahí. No, Tarzán, tú tienes la mente sucia. Mírenla bien, amigo televidente. Miren, miren, miren. Usted, póngase los lentes ahí, miren. Es un perrito negro. Una fémina agarrando a un perrito. Su dueña lo tiene cargadito ahí. Si usted estaba pensando que era otra cosa, usted tiene la mente sucia. Yo confieso, confieso la tenía sucia. Manny, dímelo. Está fuerte. ¿Habrá alguien que la tenga limpia? Son las once de la noche, Rudy. No son las nueve de la noche ni las once. Ay, 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 ay. Son las once de la noche. Y esto no es el canal cuatro, esto es el canal trece. ¡Ahí lo dijo! Bueno, 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 bueno. A ver la siguiente fotografía. A ver, si usted piensa que... ¡Ay! ¿Tú sabes qué es eso? ¿Eso? Eso se ve como una cosa prohibida, parece. ¿Cómo fue? El fruto prohibido, parece. Una señora paseando un perrito, yo veo ahí. No, 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 señora. Páralo ahí, páralo ahí. Esa era la rodilla de una señora. ¿Eh? Ah, bueno. Tarsándole las rodillas, sí, dije. Pero algunas mujeres que están en su casa piensan que eso es eso y eso no es eso. Usted tiene la mente sucia. Míralo ahí, la rodilla de la señora. Me equivoqué. Ah, ¿se equivocó? Me equivoqué otra vez. Vamos a la última fotografía de la noche. Esa sí está caliente. Ay, 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 ay. La última fotografía de la noche. A ver, no crea todo lo que sus ojos ven, porque si no usted tiene la mente sucia. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ay. ¿Y entonces? Ey. ¿Ey? Chama, ¿qué es eso, chama? ¿Eh? ¿Eh? Ey. ¿Eso es para qué ser? Una mujer. Una mujer que se cayó. No pienso mal. Usted tiene la mente sucia. Si usted está pensando que eso es otra cosa. Es una mujer de nuda. No. Manny, Manny, eso no es otra cosa. Esa es la cosa. No, 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 no. ¿El triángulo? Ajá. No, una asila, ¿eh? De una joven. Me equivoqué. ¿Eh? Me equivoqué otra vez. Todos aquí tienen la mente sucia. ¿Eh? Señores, venga, vamos a presentar rápido aquí, rápido, Tarzán, dame el micrófono ahí a lo que es nuestro encargado artístico, ¿eh? Buenas noches, Fernando Tati, por aquí, invitando a todos mis seguidores de Facebook, Twitter, Instagram, a que sigan el mejor programa de Noche con Manny Internacional. ¡Siganos los pasos! ¡Porque aquí hay calidad! A mí, que me metí el chapeo, vaya a ser de ahí, boltero. ¡Pero no tienes guardo o nada! Y para lucir linda, elegante, fashion, te recomiendo que visites Yulisa Europea. Puedes seguirnos en redes sociales como arroba Yulisa Europea o simplemente llamarnos al 809-541-8143. Ya sabes, para lucir regia y elegante, siempre a la moda, Yulisa Europea. Y como cada semana debemos agradecer al Salón Ana Mercedes. El Salón Ana Mercedes está en la calle 6 Norte número 6, casi esquina Nicolás Teobando, con los teléfonos 809-681-5714. Salón Ana Mercedes, para lucir un pelo de vanguardia como el nuestro. Visítenos, síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Siendo atleta de alto rendimiento, he podido contar con el apoyo de ARS-APS, ofreciéndome sus servicios y su cobertura en lo que son las resonancias magnéticas, radiografías, gastos, honorarios médicos. Me siento muy agradecida con ellos. Gracias ARS-APS. Yo soy juventud. Yo soy APS. 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 APS, tu seguro para todo. Quiero que te atrevas a sonreírle a la vida así como la hago yo en la noche de hoy cada sábado, porque pongo mi sonrisa en manos del mejor Centro Odontológico de Santo Domingo, Centro Odontológico Doctora Ruiz. Nos especializamos en la rehabilitación dental. Para más información, teléfonos y contactos en pantalla. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega. Centro Odontológico Doctora Ruiz. Téngannos los pasos, porque aquí hay calidad. Y ahora, el nuevo rostro de la televisión dominicana, Manny Solano. ¡Qué bello es!